Bueno, y tuvimos el paso de un frente frío sobre San Antonio, temperaturas frescas y parece, Jorge, que seguiremos así los próximos días, está agradable. Vaya que si no, y vamos con nuestro meteorólogo, Abril Torres, para que nos presente esta información. ¿Qué tal, Jorge y Mirna? Bueno, pues así es, estamos con un patrón de temperaturas espectaculares aquí en el centro de Texas. Gracias, precisamente como le decía mi compañera Mirna, el paso de un sistema frontal ayer hace que tengamos unas condiciones espectaculares. Vean que en este instante incluso se mantiene despejado nuestro cielo, la lobosidad poco a poco se ha retirado hacia el Golfo de México. Son las 5 de la tarde con 4 minutos y así es como luce la temperatura de sensación en este instante. 73 grados sobre el área de San Antonio, 74 en Kerrville. Si me va a salir de casa después de nuestro noticiero, es importante que un suéter me lo tenga a la mano porque créanme que lo va a necesitar, especialmente después de las 8 de la noche, ya que la temperatura nos estará bajando al rango de los 50 grados. De hecho, vea, las próximas horas precisamente para el centro de Texas, ya para las 9, 10 y 11 de la noche, el Mercurio nos estará marcando los 54 grados. Y ojo, porque para mañana estaremos amaneciendo con temperaturas de sensación muy cerca del punto de congelación. Por supuesto, más adelante les tengo el pronóstico para ver qué estará ocurriendo en los próximos días, incluyendo nuestro fin de semana. Paso con ustedes. 5 de la tarde con 9 minutos. Actualmente en la ciudad de San Antonio estamos registrando los 70 grados. Se mantiene un cielo despejado. Después de la pausa estaremos hablando acerca del patrón de temperaturas frías que se mantienen aquí en la región. 5 de la tarde con 16 minutos. Gracias, San Antonio, por estar en sintonía. Es un gusto saludarles. Vamos a arrancar de inmediato echándole un vistazo a la temperatura actual porque se mantiene fresco en gran parte del centro de Texas. Actualmente en San Antonio estamos registrando los 73 grados. En Del Río nos mantenemos en los 77. Está un poco más elevada la temperatura para nuestra franja fronteriza. New Bramford se mantiene en los 75. Y también buenas tardes para ustedes en el área de Eagle Pass. Ahora, para los próximos días, en lo que resta de nuestra semana laboral, nos mantendremos con un cielo despejado. Estoy pronosticando unas condiciones bastante secas tras el paso de ese sistema frontal que registramos ayer. Eso sí se mantendrá fresco para mañana martes y miércoles. Incluso me atrevería a decir que estará amaneciendo frío. Temperaturas de sensación que estarán muy cerca del punto de congelación en los 38 grados. A esta hora, un amplio sistema de alta presión nos está dominando sobre el estado. Esto significa que tenemos unas condiciones bastante tranquilas. Un cielo despejado, como pueden ver en nuestra imagen de satélite radar para San Antonio. Gran parte del corredor de la 35, la Interestatal 10 e incluso hacia la 35 llegando a la ciudad de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Ahora bien, hablemos de la temperatura de sensación. Porque como le dije, mañana, 7 de la mañana, 43 grados sobre el área de San Antonio. Frío en New Bramford, 41, conforme avancen las horas a la 1 con 30 de la tarde. Muy apenas estaremos incrementando los 70 grados. Miércoles, mismo panorama, estaremos amaneciendo en los 40. Ya comienza a incrementar un poco el mercurio a partir del jueves, viernes y sábado. Nos mantendremos con máximas en el rango de los 81, mínimas en los 58. El próximo sistema frontal es el próximo domingo. Y esto estará acompañado con la probabilidad de lluvia a un 30%. Por supuesto, para saber minuto a minuto los cambios del tiempo, le invito para que descarguen nuestras aplicaciones gratis. Nos encuentran en Google Play y en el App Store como Univision San Antonio. Que tengan muy buena tarde.